¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy salió este Lacazette NSOC, una carta con una pinta bastante interesante. ¿Vale la pena por las monedas? Es lo que vamos a ver en esta review. 1,75m de altura, no es tan alto, no es tan bajo tampoco, elevado y elevado en sus índices de trabajo. 4 de skills y 5 de pierna mala. Ojo, derecho él con respecto a los estilos de juego. Tenemos muy buenos en remates ya que está el tiro colocado, tenemos también el tiro bombeado. Y el tiro potente plus, pase al espacio plus y primer toque plus. Aparte tenemos muy buenos play styles en plomo como lo es el técnico, sangre fría y aéreo. Si analizamos los atributos vamos a probarlo primero con un estilo de química básico. El ritmo es bastante top, el de 95 y si analizamos las estadísticas tiene 94 de aceleración y 96 de sprint. Se eleva a 99 con básico que es con el que lo vamos a probar al principio. Tirando se ve espectacular ya que tiene muy buen posicionamiento en el ataque de 95. Se eleva a 99, muy buenos remates de 95. Aparte el 5 de pierna mala, no nos olvidemos de esto. Fuerza de tiro de 94 que se eleva a 98. Tiro largo de 87 que es la estadística más baja dentro de este atributo. Boleas de 90 se elevan a 94 y penales que de 92 pasa a 96. Muchachos, muy buenas estadísticas de tiro de este Lacazette como delantero centro. Pasando, no olvidemos, repito que tiene 5 de pierna mala y tiene una muy buena visión y pase corto que es lo que más me interesa. 94 y 95 respectivamente se elevan en 4 con este estilo de química. Efecto de 86 que se eleva a 90 y también tiene algo de pase largo, algo de precisión, algo de centros. Muy bien, sobre todo en lo que me interesa. Regateando se ve espectacular. Tiene 92 de agilidad. Del tipo no es muy alto, mide metros 75. Bueno, tampoco es que sea bajo. Balance de 93. Reacciones de 94. Control de balón de 94 que se eleva a 98. Ojo con esto, gran control. Muy buenos regates de 93 que se elevan a 97 y muy buena compostura de 94. Muy buenos números de este Lacazette en el tema regate. Todo de 92 o más. Vamos a ver qué tan ágil se siente in-game. Defensivamente tiene 99 de cabeceo, tiene 99 de salto pero no es muy alto. Ahora hay que ver qué tan bien pivotea este Lacazette. Tiene una energía de 86, fuerza de 93. Muy buena fuerza, ojo. Y agresividad de 87. Muchachos, un delantero bastante, bastante completo. Lo único que le faltarían son las skills. Porque después en todo lo demás está muy bien. Vamos a probarlo en-game y vamos a ver si es que vale la pena. Así que sin más dilación, vamos a los clips. Toma, toma. Lacazette. De una ya. No vamos a darle mucho texto. Quise probar de una posición un poco incómoda. Gran tapada de Donnarumma y le dimos en verde. Ahora el control de balón fue bastante bueno. Mirá. Ahí nos metemos. ¡Uh! ¡Qué golazo de Lacazette! ¡Dios mío! Muchachos. El técnico se notó ahí. Muy rápido. ¿Cómo giró? Bien, lo quitas. ¡Pum! Muy buena aceleración. Muy bien como hizo la skill. El balón lo dejó pegadito al pie después de la skill. Y definición con zurda dentro del área. No va a fallar Lacazette. ¡Corre! 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 ¡Pum! Primer palo. Quise reventarle el primer palo. Buena tapada de Donnarumma. ¡Pum! No va a fallar desde ahí, ¿no? Repito. Buen control de balón. Buena aceleración. Buen disparo. Esta vez con derecha. Bien. Ahí cómo se posicionó. Lo veo bien. Para... Mira. Dentro del área. Aquí hacemos un R2. Y ¡plum! R2 o R1. El giro es bueno, ¿ah? Y el técnico se nota en esta carta. Qué bueno es este Havers, ¿ah? Ah, bueno. Lacazette. Cómo se giró. Después del skill de la cola de vaca. Cómo no. Me estimó el salario ahí. Clean. Eh, me está gustando, ¿ah? El rival es flojo. El rival es flojo. También hay que decirlo. Ven acá a Lacazette. ¡Pum! ¡Uh! Llámala Lacazette. A ver. Pase a Werner, ¿no? Y Werner no me va a fallar porque tiene el chip shot plus. Pero se ubica bien. ¿Vieron cómo se desmarca dentro del área? El tipo hace buenas diagonales. Muy bueno su regate, ¿ah? ¡Uy! Clean. Se equivocó de rival. Mira ahí. Vamos a meternos con el R1. Es que, muchachos, ese regate con el... ¡Uh! Ese regate. El técnico lo hace muy bien la caseta. ¡Uh! Se fue la caseta. Controla. Dispara. Golazo, muchachos. Ese tiro cruzado fue espectacular con zurda de volea. Ojo. Muy bien la caseta en el desmarque y en la definición. Golazo. Uy, qué buena. A ver ahí con el ritmo. El rival marcó un poquito mal y obviamente eso no lo puedo creer el portero. No lo puedo creer. ¡Uy! Eso tampoco lo puedo creer que hizo su portero ahí. Toma la caseta. Gira ahí. R2. Y ¡pum! Mira, con tres dedos. También define muy bien este tipo. Penal, ¿no? Claro. Aguantó muy bien ahí el rival. Entra un poquito fuerte sobre la caseta que tiene muy buen regate, muchachos. Y vamos a patearlo obviamente con él. La caseta. ¿Para adentro? Para adentro. Ah, no. Ah, no. Qué golazo. No se va a meter. Iba a ser un golazo. ¿Vieron el regate de la caseta ahí? Lo rápido. ¡Uf! Lo rápido que controló el balón. La tapó el... Qué falso. Sí, la tapó el portero. Pero iba a destacar el control de balón. No tanto el tiro, pero ahora sí destaco el tiro. Mérito del portero ahí. Y gran control. Conclusiones de este La Cassette. Muchachos, me encantó. Es una carta que rinde muy, pero muy bien. Tiene un ritmo bastante bueno. No es el mejor ritmo que he probado. No es el mejor del juego, obviamente. Es muy bueno. Sin más, no llega a ese nivel top. Por ejemplo, si lo comparo con un Aubameyang Tots, me gusta un poquito más el ritmo de Aubameyang. Pero el de este La Cassette no está para nada mal. De hecho, el tipo se siente rápido y en carreras largas y es muy difícil que lo alcances. Calificación de 95. El tiro me pareció una brutalidad en esta carta. Con derecha y con zurda dentro del área define de todo. Se desmarca excelente. Tiene gran fuerza de tiro. Fale un poquito según las estadísticas en tiro largo. Pero como lo probé, como delantero centro, no tuve muchas chances fuera del área. Más que todo, el tipo pisa del área y para adentro. Tiene muy buenas voleas. También tiene muy buenos penales. Al tiro, yo le voy a dar una calificación de 95. Sobre todo por lo importante que es este tipo dentro del área. A la hora de definir cruzado o al primer palo, lo hace muy bien y con ambas piernas. Pasando, también me gustó mucho este La Cassette. Muy bueno CL1 triángulo. Muy buen pase corto. No olvidemos que tenemos este Play Style Plus del pase al espacio. Que hace que el pase rápido lo haga con más precisión. También tiene buenos pases largos. No usé mucho esto y tiene buen efecto. Al pase, yo le voy a dar una calificación de 94. En serio, me gustó mucho. Ahora, al tiro, me olvidé de comentar esto. Tiene estos Play Styles que hacen que sea tan especial esta carta a la hora de tirar. En serio, el tiro me encanta. Es muy bueno. Se nota el tiro bombeado, el tiro colocado también en esta carta. Por eso que es muy completo dentro del área a la hora de definir. Con respecto al regate, el tipo es bastante ágil. Tiene buen balance, reacciona muy bien. El control de balón es buenísimo. El control de balón, muchachos. El control es muy bueno. Aparte, tenemos los Play Styles. Este de primer toque. Y tenemos también Sangre Fría. Que son Play Styles que para mí me parecen importantes a la hora de controlar el balón. Y este es la cassette. Cada vez que lo controla es muy difícil que lo pierda o que se le escape el balón. En realidad el control es muy muy bueno y por eso hicimos un montón de goles. O creamos muchas chances de gol con este tipo. El control de balón para mí es de 98, como dice la carta, con este estilo de química. Las skills las hace muy bien también este de la cassette y tiene muy buena compostura. También tengo que decir que el técnico se nota bastante, como pudimos ver en los clips. Ojo, ¿ah? Entonces, al regate yo le voy a dar una calificación no de 93, como dice la carta, con el estilo de química. Sino de 95. Quizás nos sintamos un 99 de agilidad. No es que se gire rapidísimo. Pero el tipo, repito, a la hora de controlar el balón, de hacer las skills, de correr con el R1 o R2, dependiendo de tu configuración. Lo hace excelente. Es por eso que le voy a dar un 95. Regateando tiene buen cabeceo, tiene buen salto también. También no probamos mucho el juego aéreo de este La Cassette. No es muy alto, no es como si fuese un Drogba, un Boniface. Pero por ahí sí tiene ventaja. Si está delante del defensor, el tipo sí se va a anticipar, le va a ganar y te va a direccionar el cabeceo como si fuese con el pie. Entonces, como pivote sí puede servir, siempre y cuando esté un poco alejado del defensor. Se nota la fuerza del tipo. El tipo es muy fuerte. Esto lo vimos en los clips. En cuerpo difícil que lo saquen. Y esto es importante a esta altura en un delantero que sea fuerte. Se nota bastante en este La Cassette. Y agresividad de vez en cuando me recuperó uno que otro balón en el ataque. La energía, sí. Ahora, lo probé mucho. Pero no me gusta 86 de energía a esta altura. Ojo. Vería un recambio para él en la segunda parte. Como por ejemplo un Timo Werner Fantasy. Podría ser un gran recambio para este La Cassette. Al físico yo le voy a dar una calificación de 90. Lo voy a dejar ahí. Calidad-precio. Vale medio millón de monedas aproximadamente esta carta. Este SBC. Y yo le voy a dar un 9 de 10. Me parece un gran delantero. Me parece que lo puedes conseguir muy muy barato si tienes medias. Y el tipo, repito, rinde muy bien. Ahora, por rendimiento yo le voy a dar un 9.5 sobre 10. Que es un gran rendimiento. Ojo. Muy completo este La Cassette. Me parece un delantero muy muy bueno. Pero hay que tener en cuenta esto. En las segundas partes, búscate un revulsivo. La energía no me termina de convencer. Sobre todo si eres de utilizar mucho a tu delantero centro. Gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.